¡Suscríbete al canal! Vamos a tener a una conferencista que se llama Bani Smith y ella va a hablar sobre el contenido. ¿Qué tipo de interpretación se va a realizar? La interpretación que vas a realizar es consecutiva. ¿Saben qué recursos va a utilizar la oradora? Bueno, debido a poco tiempo que tenemos, por el momento no sé qué recursos va a utilizar, ya que la conferencia es el día de mañana. ¿En qué lugar llora? Va a ser en la Cámara de Comercio a las 5 de la tarde. Ahí estaré en puntual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenida, señor Smith. Bienvenida a nuestro país. Muchas gracias. Este es el programa de nuestro conferencista. Bueno, gracias. Muy interesante. Buenas noches, damas y caballeros. Como sabrán, soy la economista Bani Smith. Y el día de hoy voy a hablarles de un tema que actualmente es importante para nuestra sociedad y es el comercio exterior. El comercio exterior se define como el intercambio de bienes, muebles e inmuebles, servicios, productos, entre dos regiones comerciales. Este intercambio es sujeto a la pagación de los tarifos diferenciados según el tipo de producto en cuestión, aunque no hay acuerdos comerciales que establecen la no existencia de estos países. Dicho intercambio está afecto al pago de aranceles según el producto y si no hay acuerdos que establezcan lo contrario, no. Así mismo, la Organización Mundial de Comercio, la OMS, es el organismo que vela por la libre competencia y el libre comercio. Actualmente, está comprobado que en ningún país, por más rico que sea, es autosuficiente. De ahí la necesidad de recurrir a ofrecer sus bienes y servicios a otros países y, a su vez, importarlos para generar bienestar y supervivencia de su población. Estabilidad en los precios, disminución de la tasa de desempleo, entre otros. Por lo tanto, cuando dos o más naciones intercambian sus bienes y servicios, se generan innumerables ventajas. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima vez. Gracias a todos por su atención. Eso es todo por hoy y hasta la próxima vez. Algunos tips para el intérprete son los que voy a decir a continuación. Número uno, transmisión. El intérprete debe adoptar el mismo nivel de animación que el orador. Dos, es la precisión. Los intérpretes deben interpretar fielmente al orador. Sobre la vestimenta, el intérprete debe vestirse adecuadamente. Y por último, la preparación de glosarios. El intérprete debe preparar sus glosarios con anterioridad, ya que cada reunión requiere de un vocabulario distinto y específico.